Vamos a bailar al compás del berreco en esta gran ocasión, vamos a bailar Vamos a bailar estos sabrosos que llaman las puertas de mi corazón Al compás del berreco el aniversario de la isla cubana, cubana, cubana Vamos a bailar Mi amor, hoy abriré las puertas de mi corazón y tú entrarás como entre el sol por la ventana Pana púlpura que se maleta, la mata del cuadro, lo comprobé por ti mujer Como dice Pana de la casita presente, para sabor y clase Quizás de la Romero, Rubio, Guilherme y del Peñón Es el Fácil, Quique Fresa Vale, el Fácil, Richard, Muñoz y los Rudos de la Pazona Vamos a bailar Amor, 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 así lo quiero Vamos a bailar Amor, 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 así lo quiero Solo pido que me creas Para la jeta de los carritos de Escaposeco Mascarito y los comóvil, Mónicos Dime que sí Como dice Las señoras de mi familia Ferreira Para el micro negro y buenos chicos vanos Se dijo mal Si por algún motivo tú Vaguitos de Tizcuando para el Taizo El Batata Quiero recorrer El mundo entero y demostrar Que nada vale si no hay Esa ternura y esa Mira que esa Hoy abriré la Bajando el Kevin está con nosotros Para la familia Nochebuena Manuelito Milaje Tu amor es puro Lo comprobé por Adela de sabor y clase Manuelito y Milaje Echale el sabroso Vamos a bailar con el verraco Dice Amor, 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 amor Por ti me muero La banda del brother Escaposeco Lo que hizo niña Quisiera Juanito Alex Echale el carochito Siempre el verraco de corazón Por el tiempo que nos queda Dime que sí Sí Bueno Mis amigos La banda de la casita de Aragón Ahí nos vemos 18 de noviembre Por la tarde El cabeza El padilla Mari El pelón Poca madre Richard de la zapata Dele Te pido quiero recorrer Échale mi escoplet Puro San Juanijo Que nada vale si no hay El batata y su novia Nunca isla cubana Siempre el verraco de corazón ¿Cómo dice? Y te entrarás como entra el sol Por la ventana Tu amor es puro yo lo sé Y dice Lo probé por ti mujer Y encontraré felicidad Eternamente Último cachito para mi bola Y nos crees y dice André Amor, 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 amor Por ti me muero Como dice El estilista del verraco Costa del Vea Desde el arbolillo Uno Por el tiempo que nos queda Dime que sí Sí El famoso Perico Isolático del ingeniero Moe Ay, ay, ay Salto Las penas reinarán aquí en mi mente Capi, playa, pongocero, chofre y la mega sol Para el quesito Zampachito, la raza y el chayo André ¿Cómo dice? Lo dice el chorre negro en Santo Val Que que se puede ir a la banda del rosario Échale mi lala Verratito en este el movimiento Siempre el verraco de brazo Sol por la ventana Tu amor es puro, yo lo sé ¿Cómo dice? Llegaron los tres CDs Cubano, Chino, Venacio, More, Luisito La luna de noventa Amor, 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 amor Así lo quiero Las golosas compulsivas Hoy Por amor, por ti me muero Oh Mira que esa Solo pido que me creas Para el Villas, gocho, llena el moneda Baladero, cincuenta y cincuenta y cincuenta y pito ¿Qué nos queda? Dime que sí Sí Séptima potencia de San Juanico presente Sí 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 Las puertas de mi corazón rico y sabroso Es el aniversario de la isla cubana Soy señor donde estamos, soy contento de saludarlo Para el roco de la huichapa, un saludo esencial